Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy muy, muy contento y muy emocionado porque voy a hacer un video en el cual les voy a platicar acerca de una de mis notas favoritas en la perfumería. Una nota que no conocí hace mucho tiempo. Llevo cerca de dos años, dos años y medio conociéndola, tratándola, revisando algunas fragancias, ya sea en muestras, ya comprando las fragancias como tal y es la madera de oud. Realmente me fascinan las fragancias que tienen oud. Hay algunas que sinceramente no las logro entender o comprender, no llegan a ser de mi agrado total, pero hay otras que me han fascinado, hay unas que quisiera tener, hay otras que realmente me gustaría lograr oler, de las que he visto por ahí en reseñas y no he podido oler, pero quiero comentarles acerca de lo poco que tengo y de lo poquito que por ahí conozco. Y me gustaría mucho que también ustedes me pudieran platicar acerca de qué tipo de fragancias de oud conocen. Y pues, digo, vamos a darle. Y créanme, llevo cerca de 10, 15 minutos poniéndose canto las fragancias, oliéndolas, para definir un poquito más el tema de las notas. No me gusta tanto hablar de notas, yo prefiero platicarles acerca de lo que a mí me lleva, lo que a mí me hace sentir el percibir estos aromas tan ricos y tan deliciosos. Pero créanme que he vivido unos minutos bastante padrísimos, muy agradables. Y digo, ojalá se queden y les guste bastante el tema de la reseña de la que vamos a platicar, que es fragancias con madera de oud, ya sea sintética, natural, pues no creo que haya algo, sino esto sería una locura de caro. Pero de lo que tenemos creo que va a ser algo bastante agradable y espero que les guste mucho. Bien, pues la intención prácticamente es ir de las fragancias que creo que son un poquito más sencillas, un poquito más fáciles de lograr comprender. Tal vez las fragancias más extrañas, más complejas. Y por ahí también quiero platicarles acerca de unas fragancias que estoy comenzando a conocer, que por ahí me enviaron por muestra y que la verdad son una verdadera joya. Y digo, vamos a comenzar con el tema de Essential Oud de Natura. Yo sé que muchos de ustedes sin problema la conocen. Es Essential Oud es una fragancia bastante dulce, es una fragancia que tiene entre sus notas el praliné. Praliné es una nota gourmand y realmente es una fragancia bastante rica, es una fragancia dulce, es una fragancia con safrán, es especiada. Pero no le logro notar tanto la madera de Oud. Yo creo que es más bien una fragancia muy especiada, es una fragancia con cardamomo y huele bastante bien. Es una fragancia muy bien lograda. Para ser una fragancia de no tan alto coste, está cerca de mil pesos mexicanos. Es una fragancia bastante bien lograda, muy rica. Proyecta bastante bien. Proyecta yo creo que cerca de tres horas, más o menos. Porque sí, en el lugar donde trabajo, cuando lo ocupo, sí es de que, oye, tu fragancia huele, 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 se siente, se siente mucho. En donde yo trabajo es un espacio abierto, pero pues realmente el aire acondicionado siempre está funcionando bastante fuerte y pues una temperatura baja hace que la fragancia se desarrolle mejor, que no se disipe tan rápido. Y es una fragancia bastante rica. Tal vez nos podamos confundir un poco por el nombre de Oud, pero sinceramente huele bastante bien. Es una fragancia muy rica, una fragancia gourmand, una fragancia que en el sándalo encuentras el tema cremoso que le aporta a la fragancia el sándalo. Entonces es una fragancia muy rica, una fragancia con muy buena proyección. Proyecta bastantes horas, cerca de metro, metro y medio. Se siente bastante bien la fragancia. Y duración en piel, pues prácticamente las ocho, nueve horas sin ningún problema. Y para hacer una fragancia de Natura, yo, bueno, aparte de que Natura tiene varias fragancias bastante ricas, buenas, de larga duración. Esta es una que no se queda atrás. Me gusta muchísimo y me imagino que ya varios de ustedes la conocen. Pero si no la conoces y te gustaría comprarla, créeme que es una apuesta segura. Es una gran fragancia, bastante bien, muy buena, gourmand, dulce, agradable. Difícilmente va a haber alguien que no le agrade la fragancia. Te la recomiendo bastante. Es esencia luz de Natura. Muy bien, la siguiente de la que les quiero platicar es Black de Colors Man, de United Colors of Penetton. Una fragancia que se dice que tiene un aroma similar a Wood Wood de Tronfort. La verdad no encuentro mucho la relación. Es una fragancia fresca especiada. El frescor se lo da la bergamota, pero tiene notas de oud, tiene vainilla, tiene ámbar. Es una fragancia que puede funcionar muy bien en el calor. Tal vez no un calor muy intenso, pero 27, 28 grados puede quedar bastante bien. Y en otoño e invierno, sin duda alguna, es una apuesta segura. Es una fragancia que la verdad huele bastante bien. Tiene un perfil más alto que esencia luz de Natura. Es una fragancia elegante. Es una fragancia que se deja oler bastante bien por las mañanas, las tardes, las noches. Es muy versátil. Y la madera de Wood no es muy presente. Está muy al fondo, está muy escondida. Pero tal vez cuando tú hueles el aroma, este combo de azafrán, de la vainilla, el ámbar, los tonos maderosos de la fragancia, ahí es cuando tal vez puedes sentir un poquito de luz. Y la verdad es una fragancia bastante fácil de comprender, bastante rica. La verdad yo la recomiendo muchísimo. Aparte que no es muy cara. Sinceramente yo creo que es una linda fragancia para empezar a adentrarse al luz por si la quieres empezar a conocer, quieres empezar a sentir este tipo de aromas tan deliciosos. Te recomiendo muchísimo esta. Te dura en piel cerca de 7, 8 horas. Proyecta cerca de 3, 2 horas. Medio metro. La verdad es una fragancia bastante deliciosa que no va a disgustar a nadie. Es color black de United Benetton. Te va a gustar bastante. Intentaré ir un poco más rápido porque sinceramente son varias fragancias que vamos a charlar y pues no me gustaría que el video se haga muy largo porque si no se van a terminar yendo a medio video. La siguiente fragancia a la que le quiero platicar es de Orto Parisi Bocanera. Tal vez dentro de las notas declaradas no está la madera de Ud, pero sinceramente hay un momento en la vida de la fragancia que te deja sentir el aroma a una madera ligeramente quemada que se siente como el Ud. Te voy a platicar un poco cómo es que yo la percibo. Bocanera es una fragancia gourmand. Es una fragancia que huele a chocolate, pero un chocolate amargo, delicioso. Es una joya. O sea, Bocanera es una joya. He olido todas las fragancias de Orto Parisi y todas. No se me ha escapado ninguna. Y mi top 2 es Bocanera en primer lugar y en segundo lugar estercos. Pero Bocanera es la que más me gusta. Es una fragancia gourmand, chocolate, tiene chile. Es una fragancia deliciosa. Pero hay un momento en la fragancia que se llega a detectar un aroma de madera ligeramente quemada. Tiene sándalo la fragancia que vuelve, como lo hemos platicado ya, cremosas las composiciones en la perfumería. Pero hay un momento en donde se siente ese tono maderoso cálido, humeante, que pareciera que es Ud, que pareciera ese toque de Ud que podemos encontrar en algunas otras fragancias. Y eso redondea magníficamente la fragancia. De verdad que es Bocanera una de mis fragancias favoritas, uno de mis aromas favoritos. Es una barra de chocolate amargo deliciosa. Es como si el árbol de la Quilaria estuviera cubierto de chocolate, lo mordieras y te encuentras el Ud en medio. Es la corteza. Es la manera en la que más o menos podría yo comprender este aroma tan delicioso que me da Bocanera. Sinceramente es una fragancia riquísima, una fragancia que dura la vida. Esto es infinito. Es hasta que te bañas y te bañas bien para que se te quita el aroma, porque sinceramente no se va. Y lo sabemos, Horto Parisi es Bismog por naturaleza. Y la verdad, esa fragancia es deliciosa. La botella es magnífica. Tiene un pedazo de madera en la tapa. Es una fragancia riquísima. Y la historia detrás de Bocanera es más oscura que el perfume en sí. Riquísima fragancia. Bueno, la siguiente es una fragancia igual de potente que Bocanera y es More Than Words de Scherhoff. More Than Words es una fragancia que lo primero que yo huelo es las notas afrutadas. Es un cóctel de frutas delicioso. Es una fragancia que huele bastante bien. Floral, riquísima, ámbar, grises. Es una fragancia muy, muy bien hecha. Por ahí he escuchado mucho que es un tema Frankenstein que tiene de todo un poco. Pero la verdad es una fragancia que a mí me encanta. Y la madera de Oud, aunque en las notas está, en las notas de salida, yo sinceramente no la siento a la salida. Yo la madera de Oud la empiezo a sentir después, como a los 10, 15, 20 minutos de que ya se aplicó la fragancia. Pero es una fragancia maravillosa. Es una fragancia riquísima. Es una fragancia que yo la siento tropical. Sinceramente yo la siento tropical por este cóctel de frutas que tiene. La fragancia es riquísima. Y dentro de ese cóctel de frutas, en la parte del medio, saliendo ligeramente, está la madera de Oud. Esta fragancia es impresionante. Es una fragancia que tiene una proyección brutal. Dura la vida. Igual como en Bocanera, hasta que te bañas se quita el aroma. Es una fragancia muy rica, muy deliciosa, muy bien hecha. Para mí lo puedes usar en todo el año. No es necesario que esté nevando para que la ocupes. Realmente a mí me gusta bastante. Se puede usar con calor, con frío, en la noche, en la mañana. Eso sí, hay que tener mucha moderación con los sprays. Si va a ser calorcito, si vas a salir por la mañana con dos sprays, estás más que bien. Si ya es en la noche y ya está fresco, tal vez cuatro o cinco sprays. Y ya también igual es un abuso. Pero la verdad es una fragancia riquísima, deliciosa. La madera de Oud está un poco escondida, sinceramente. Yo noto más el tema frutal y floral, pero en verdad es una fragancia exquisita, exquisita. Me gusta muchísimo. También he tenido la oportunidad de testear muchísimas fragancias de Scherhoff. Y esta está en mi top tres. Me encanta Alejandría 2, pero la verdad está muy cara. Herbapura, también es una fragancia deliciosa. Pero esta es la que terminó de convencerme mucho. Por ahí también alguna vez oligado, que también es de Oud. Pero bueno, More Than Words de Scherhoff es una fragancia deliciosa, riquísima. Me encanta. Y pues si la han probado, la han testeado, me gustaría mucho saber cuáles son sus comentarios. Bueno, pues ahora vamos a empezar a tomar un camino, yo creo, más dirigido a lo que es el tema de Oud. Tal vez las primeras fragancias eran que por ahí se sentía el Oud a la mitad, muy en el fondo, como de base, que impulsa la fragancia. Pero las fragancias que vienen ya empiezan a tener este aroma muy exquisito que nos da la madera de Oud. Y pues vamos a comenzar con Oud for Glory de la Tafa. O sea, yo tuve la oportunidad de oler Oud for Greatness de inicio. Y sinceramente, lo que se parece con Oud for Glory, pues es bastante. O sea, sinceramente se parece mucho. Es impresionante el parecido que tienen las fragancias. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, hay muchos que defienden el tema de los derechos de autor casi, casi. Pero la verdad, el parecido es magnífico. El aroma en la fragancia es padrísimo. Es madera de Oud, es el ámbar, es el patchouli. La verdad, el aroma es bastante rico y muy, muy parecido a Oud for Greatness de inicio. O sea, la verdad, las fragancias se parecen bastante y el precio es magnífico en la Tafa. Es una fragancia que ya empieza a tener el aroma Oud. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de oler Bucur de Tomás Cosmala. Hagan de cuenta que Bucur de Tomás Cosmala es como si fuera esta fragancia, pero con un halo o con una esfera animálica. Si quitamos esa esfera animálica, queda una fragancia similar a, o ya sea la de inicio o esta, más o menos ese es el aroma. Es una madera quemada, una madera oscura, humeante, rica, huele bastante bien. Yo sé que la madera de Oud, pues principalmente está diseñada para épocas de calor. Sinceramente a mí no se me antoja tanto. Me agrada que sea de noche, que esté un poco fresco. Es el momento en donde más me gusta usar la madera de Oud. Y esta fragancia es magnífica. Dura muchísimo. En piel dura cerca de 10 horas. El rendimiento en la proyección es impresionante. La he llevado a trabajar y lo huelen. Y oye, qué fragancia traes. Huele bastante bien. La verdad es una fragancia muy, muy rica. Que para espacios muy cerrados no la recomiendo. La verdad no. Debe de ser un espacio abierto por la noche, que no haga tanto calor. La verdad es una fragancia bastante, bastante rica. Y sí, es totalmente parecida a la de inicio. Solamente que aquí te ahorras muchísimo, muchísimo lana. Pero digo, ya depende, ¿no? Hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no dejo mi inicio. Adelante. Pero esta, la verdad, vale muchísimo la pena. Oud for Glory de la Cafa. Y bueno, subiendo en la escala de fragancias con Oud, un poquito más oscuras, un poquito ya más... No retadoras. No me gusta cuando dicen que las fragancias son retadoras. Simplemente te gusta o no te gusta. Pero yo creo que podemos decir que se va acercando un poquito más a este tema de Oud, a este olor tan característico que puede tener la madera de Oud. Y pues bueno, vamos con Oud Imperial de Perris de Monte Carlo. Esta fragancia la conocí por mi amigo David Santiago de Mesón Peony. Es una fragancia riquísima. Es una fragancia que se siente mucho la madera de Oud y el incienso. Es una... Es como si fuera el... Este ejercicio que se hace en Medio Oriente, en donde tienes la madera de Oud, la colocas sobre una piedra y empieza el incienso a sacar el humo con el aroma de la maderita de Oud. Así se siente esta fragancia y es riquísima, riquísima. A mí me gusta mucho. Esta fragancia me encanta. La verdad tiene un aroma espectacular. O sea, me gusta, me gusta muchísimo. Aquí el punto que no está tan padre es el tema del performance. Es una fragancia que proyecta muy poco. Yo creo que la proyección debe ser como de medio metro más o menos y durante dos horas y bien te va. Y en piel cuatro o cinco horas. Muchas veces nosotros que nos gustan tanto las fragancias y que tenemos varias, varias fragancias en nuestra colección, dices, bueno, no hay bronca, la puedo reaplicar y tal, pero pues si vas a tener tres, cuatro fragancias, pues ya no la recomiendo tanto. Porque realmente sí va a ser como un poco, ay, me la voy a gastar muy rápido. Y pues la verdad a veces los precios no son tan asequibles en este tipo de fragancias. Y sí, pues un tema que está a cuestionar. Pero el aroma es 10 de 10. La verdad el aroma es delicioso. Es un nude cremoso, oscuro, riquísimo. A mí esta fragancia me encanta. Huele bastante bien. Perris de Monte Carlo aquí la verdad se sacó mil puntos. He olido algunas fragancias de Perris de Monte Carlo, pero esta es de la que más me gusta de su línea. Es una fragancia bastante rica, bastante buena. Es muy natural, la verdad se siente muy natural. Le tiene unos ingredientes que también me fascinan en esta fragancia. Y pues yo te la recomiendo muchísimo. Tal vez puedas olerla. Tal vez puedas utilizarla en un tema de layer. Ayer he intentado utilizar Ud Imperial con la tapa y la verdad proyecta muchísimo. Se mezcla mucho el aroma. Es un nude un poco más animálico cuando las combinas. Pero digo, si la quieres usar solita también es una fragancia deliciosa, riquísima. Tal vez para un encuentro más íntimo, una cena romántica. La verdad ahí es donde queda bastante bien Ud Imperial. No importa en el tema de las fragancias, cuando hoy es que el aroma es delicioso, pero la performance no es tan buena, no proyecta tanto. Acuérdate que podemos utilizar a nuestro favor incluso esos temas en donde las fragancias no son tan fuertes. No podemos usar en un convivio más íntimo, en nuestras casas, en estas pequeñas fiestas que organizamos o reuniones que organizamos en casita. Pues ya puede quedar bastante bien y te la recomiendo mucho. De verdad me gustaría mucho saber qué opinas, qué opinión te merece esa fragancia de Ud Imperial de Ferris de Monte Carlo. Y bueno, vamos a subir otro escaloncito más y voy a platicarles de una fragancia que ya habíamos tocado el tema. Es este Ud Cuar de Arabia de Montal. Esta fragancia la verdad a mí me encanta. Desde la primera vez que la olí pedí mis 5 mililitros de Dicant. En cuanto tuve oportunidad compré la fragancia. A mí me gusta muchísimo. Es una fragancia que la toqué en cueros, en mis cueros que tengo en mi colección. Y también queda el tema de Luz porque se siente mucho esta madera de Luz. Se siente igual natural como en el tema de Perris de Monte Carlo. Es una fragancia riquísima, oscura, muy quemada. Tiene incienso, tiene tabaco, es una fragancia muy, 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 muy oscura. Es una fragancia que la verdad es muy poco conocida, lo que le da un valor agregado impresionante. La verdad a mí esta fragancia me gusta bastante. Ahorita que van a empezar a bajar las temperaturas la voy a usar mucho porque sinceramente ya, o sea, me estoy... Ya, ya, ya quiero que comiencen estas épocas tan padres para empezar a usar la fragancia. El aroma es espectacular, es madera de oud, es muy, muy oscura, muy quemadita. Es este aroma tan rico, tan delicioso, tan característico que tiene la madera de oud. Y el tema del cuero también le da ese plus, ese impulso a la madera tan bien logrado. La verdad, esta fragancia es espectacular, es muy rica, es muy oscura. Nada más que está así, no te botes a comprarla así a la cesta. Debes de olerla, debes de comprarte unos dos mililitros para que la comprendas, para que la vayas sintiendo. Y la verdad, te va a encantar, te va a gustar y vas a terminar pidiendo tu botellita. La verdad es una fragancia riquísima. Lo que yo siempre he dicho con esta fragancia es de que no dice que tiene comino, pero pareciera que tiene un poquito de comino. Huele un poquito como a sudorcito, no sé qué sea lo que le da ese aromita. Es una fragancia deliciosa, magnífica, dura muchísimo. Es infinito la duración. Nada más que esta no proyecta mucho, proyecta como en una hora y media, dos horas. Tiene una previsión como de metro y medio más o menos. Sí, metro y medio más o menos. Y no es mucho. Pero la duración en piel es brutal, es todo el día. O sea, la verdad dura muchísimo en piel hasta que te bañes y te saques el aroma. Porque la verdad sí es bastante duradera. Te la recomiendo muchísimo. Recuerda, es Oud Quart de Arabia, de Piedmonta. Ahora nos vamos con una fragancia que de verdad es espectacular. A mí me encanta. Esto es una experiencia fascinante. Es el Lut de Andy Tower. Es una fragancia con Oud, con mirra, con cuero, incienso, patchouli. Tiene N cantidad de notas. Es una fragancia impresionante. Es una fragancia deliciosa. Yo contacté a mi amigo Gustavo Coria en Performedictos México. Le pedí 5 mililitros de fragancia. Me dijo, tengo 7 mililitros en la botella. Mejor te vendo los mililitros con todo y la botella. Le dije, por favor, hazme ese gran favor. Me hice de mi botellita. Ya nada más me queda por ahí como unos, yo creo que son como unos 5 mililitros más o menos. Me encanta. Es una fragancia que me encanta. De Tower tengo 4 fragancias. No es mi favorita esta. Pero esta fragancia sí me encanta. Me gusta muchísimo. Es una madera de Oud bastante animálica. Es una fragancia agresiva. Es muy agresiva. No es fácil. No es fácil de comprender ni de aceptar tal vez. Es algo que a mí me fascina. Me gusta muchísimo. Me encanta oler a cada ratito la fragancia. No me la aplico mucho porque no quiero que se me acabe. Y no pienso comprarla. La fragancia está bastante cara. Pero sí quiero que me dure mucho, mucho tiempo. Muchos años este aroma. Porque la verdad es una fragancia que amo. Me encanta. La ocupo en momentos muy, muy puntuales. Tienes 2 sprays y con eso tienes para durar bastante tiempo. La verdad me encanta. Es una chulada. Una chulada de fragancia. Me gusta mucho. Recuerda, Lut de Andy Tower. Ahora vamos a tocar 4 menciones por ahí muy especiales. Vamos a comenzar con Frederick Mal en The Night. Mi amigo Martín de la perfumería Reina Roja me invitó muy amablemente a participar en un video con él. Los Perfum Brothers. La verdad The Night es una fragancia que a mí me encanta. Es una fragancia bastante rica. Pero es muy, muy, muy cara. Es una fragancia excesivamente cara. Los mililitros incluso son muy, muy caros. Pero la verdad es, es una experiencia olfativa maravillosa. Es una fragancia con una performance impresionante. Es, yo creo que lo más parecido a lo que puede oler el Lut. Está compuesta con rosa. La verdad es una fragancia que me encanta. Es una fragancia deliciosa. O sea, este pequeño frasquito de 2 mililitros lo disfruté muchísimo. Me gustó muchísimo. Pero la verdad es, es bastante cara la fragancia. Es muy, muy cara. Pero sí, sí lo vale. O sea, sí, 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 sí vale lo que cuesta. Es una madera bastante fuerte, bastante oscura, proyecta, tiene una proyección impresionante. Me decían los amigos de Perfumadictos Veracruz, ahora sí traes el Ilan Ilan, la ganadera ahí atrás de ti. Porque impresionante el aroma de esta fragancia. Muy animálica, muy agrestre. Es impresionante. En The Night, la verdad, se sacaron un mil con esta fragancia. Es una fragancia que dura muchísimo en tu piel. Es bastante complicado poder deshacerte de la fragancia. Debes de darte un baño espectacular para que se quite el aroma de la piel. No proyecta las horas. O sea, sí, cuando tú te la aplicas, traes una esfera impresionante de oud con The Night. Pero empiezan a pasar las horas, empieza a reducir, pero ese aroma se queda aquí potente. Es como el tema del aire del desierto y el corazón del desierto. O sea, cuando ya se queda aquí el The Night, pero es fuerte. O sea, se acerca y fuerte. O sea, la verdad es impresionante el aroma de The Night. Me gusta muchísimo la fragancia. Yo sé que tal vez ya la probaste y pues me gustaría mucho saber qué opinas de The Night. Y nos vamos a otra mención por ahí. Hice algunas compras y por ahí me obsequiaron algunas fragancias con oud. Y vamos a ir con una que no tiene oud, que es el Safran de Nishan. La fragancia tiene azafrán, pero es una fragancia que apenas la olí ahorita. La verdad apenas ahorita estoy oliendo la fragancia y tiene un aroma muy rico. Tiene un aroma bastante parecido a lo que puede ser un oud ligerito, un oud sencillo, un oud que puede ser para iniciarse. Es una fragancia deliciosa, es animálica. Pero me encanta el aroma, es un aroma incluso un poco dulce, muy especiada, muy riquísima. La verdad, Nishane, digo, todo lo que hace es magnífico realmente. Y esta fragancia no me decepcionó. Es una fragancia espectacular y ya la tengo en el radar. Espero poder hacerme de ella porque la verdad es fascinante. También por ahí logré hacerme de una fragancia que ya había olido, que es Alexandria 2. Igual aquí mis ampolletas están totalmente llenas. Estoy esperando como que estos momentos correctos para utilizarla. Esta es de Alexandria 2 de Sherhoff. Es una fragancia deliciosa, me encanta. Esto huele riquísimo. Es una manzana burbujeante, deliciosa, rica. A mí me gusta muchísimo esta fragancia. También lamentablemente es muy cara la fragancia, pero es una delicia. Y lo primero que se siente mucho es el tema de la manzana. Esta manzana licorada, oscura y de fondo la madera de oud que le da ese soporte a la fragancia. Es impresionante, esa fragancia de Alexandria 2 es fascinante y te dura la vida. También es así, he tenido la oportunidad de aplicármela en piel y es una fragancia que me gusta mucho. Y algo que agradezco mucho a los amigos de Mason Peony es que les pedí una muestra de una fragancia excesivamente cara. Excesivamente cara. Esta está en $18,500 pesos. Es Blue Sapphire de Boadishad de Victorios. Incluso el Vicant viene pues bastante premium. La verdad yo solicité que me la enviaran para olerla. O sea, sin ningún costo. O sea, yo compré mi fragancia. Yo pedí que me la enviaran. La verdad no pensé que sí lo fueran a hacer. Me obsequiaron 2 mililitros de Blue Sapphire. Y esto es... Es fascinante. Es riquísimo. Tiene una cantidad impresionante de notas. Tiene madera de oud. Y la madera de oud está... Muy... Tal vez escondida, por decirlo así. Pero esta fragancia huele riquísima. De hecho, desde que tengo el blotter solamente fue un spray. Pues digo, obvio, ¿no? O sea, la estoy cuidando esta... Yo creo que la quiero usar para la cena de Año Nuevo. Pero esta fragancia es impresionante. Es elegante. Es otro boleto. O sea, sinceramente esta fragancia es riquísima. Me encanta. Está matando todos los demás aromas. Es bastante fuerte. Y Bodicea de Victorius no se caracteriza por tener grandes performance. Yo tengo la botella de Ixeni. Y la verdad huele riquísimo. Huele bastante bien. Proyecta cerca de hora y media. Es una fragancia muy especiada. Y muy rica. Pero esta de Bodicea sí tiene una performance. Pues digo, ya también te vas a gastar una buena cantidad de dinero. Y la verdad tiene una performance maravillosa también. Ya me la he aplicado en piel. Ya la conocía. Y sinceramente es una fragancia riquísima. Y bueno, digo, son las fragancias de Wood que he logrado conocer. He olido algunas otras. Lo que les platicaba de Tomás Cosmala con Bukur. Por ahí tal vez algunas otras que se me está olvidando. Probé Inicio de Wood for Greatness. Y algunas otras por ahí que tal vez se me puedan estar escapando. Pero pues estas son las poquitas que tengo. Obviamente me gustaría tener muchas más. Y pues me gustaría mucho saber cuáles son las que ustedes tienen. Las que ustedes manejan. Si han podido por ahí conseguir los chips de Wood. Y olerlos directo del incienso. Mi amigo Martín de Reina Roja ya tiene sus botellas de Wood. Para que le echen un ojo. Y digo, pues vamos a ver qué tal. Y pues me gustaría mucho saber si ustedes conocen algo de Wood. Cuáles son sus fragancias favoritas de Wood. Y el video yo creo que se hizo bastante largo. Pero espero que sí lo hayan visto completo. Y de ser así. Pues me gustaría mucho saber qué opinan. Y cuáles son sus fragancias favoritas de las notas de Wood. Cuídense mucho. Y pues estamos en contacto. Por ahí me apoyarán mucho con un like. Y bueno, pues aquí estamos de regreso. Y espero que sea para seguir fuerte con las reseñas.